¡Escucha la letra! Esos lindos ojos que me iluminaron hacia ti Para toda la banda soltera Eso que no dejo de pensar en ti Arruco tu nombre aquí en largo apellido Si es que algún día te voy a decir Sonido cómodo por eso Eres nuestro padrino Para toda la banda de San Juanito Pankoa Allá en Juan Concinco ¡Escúchala! San Juanito Pankoa Allá en Juan Concinco, la tierra mundial de la sidra Los cabrones que nada más trabajan en diciembre Para la dinastía Pantoja de Atoyatempa, Puebla Todos los comanderos de la central de Amostros Allá en Poblina ¡Francisco Flores! ¡Francisco! ¡Que suene! ¿Que suene quién? ¡Sonido! ¡Magia! ¡Allá en Nueva York! ¡Allá en Nueva York! Está contando el billete Mario Mendoza Rascándose la pinche barrigota Contando el billete ¡Ah! ¡Que suene! Para toda la banda de Cholula Y Cóndor Toda la banda de San Francisco Jugaban Y no estamos en agosto ni en septiembre Con sonido Cóndor hasta la victoria siempre Para sonido salsa y rumba Para la banda de los sanáticos del sabor Para cine y chevy y año Para Marra Hasta la victoria siempre Tan extraña que quizás ya nunca vuelva a ver Solo su dulce mirada y su hermoso cuerpo de mujer ¿Cómo dice? Estoy desesperado Por volverte a ver Escucha la mira Recuerdo que vení Regreso al lugar donde te vi ¡Se llama tu recuerdo! Recuerdo que vení Regreso al lugar donde te vi ¡Grábala Francisco Flores! Espero que algún día ¡Ay me mandas el city! Te vuelva a encontrar ¡Súbele! Te vi, te vi, te vi por el parque pasar ¡Y tú, y tú, y tú, y tú! ¿Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú! Paso los días y noches pensando en tu amor, sin la esperanza de encontrar, por el parque pasar, y tú, y tú, y tú nunca regresarás. Paso los días y noches pensando en tu amor, para Francisco Flores, su anido Canela. Soy a ti Tlalabella Para Dani Brandon Aparte de su mami Yasmín ¡Echale! Ahí está Sí señor Un aplauso para esa rola